Primero, confesar algo, no me viene sin cara. Evidentemente el programa, porque la dinámica es lo que solemos hacer y va a ser lo que va a ser desde el primer momento, cuando Juan Corrientes me va a plantear el proyecto, proyecto que evidentemente era un proyecto de maurat y parlat en Tocheis, en el propio Enrique. Bueno, y en una idea que tení, y en una idea siempre de Temud, que es lo que no, con EICEM no se potestimar, y que no es fácil, cada vegada más, en sociedades con las actuales, en tantísima información, tan dispersas, en muchas vegades, en el que si no nos aparezca el detalle, no podemos dar a nos contes de la importancia de tantísimas cosas, tenéis la obligación desde las administraciones de fijar en valor aquellas cosas que son importantes para todos y para todos. La obligación de la agua, del campo, de la agricultura y de los llagradores siga siempre valorada y reconeguda. ¡Molt buena noche a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!